Mi amor, contigo no te faltarán nunca los besos ni los abrazos. En mí encontrarás una persona que te querré y te cuidaré para siempre, que te protegerá de la tristeza y que te cubrirá de felicidad. Quiero tenerte aquí en mi vida siempre, mi amor, porque en mi corazón te tengo desde que te conocí. Solo pienso en ti cada día y el amor que siento por ti es grande y duradero. Es inmenso como el cielo y profundo como el mar. Te amo. El amor que me hace sentir no tiene comparación, no tiene igualdad. Te amo solo yo. Amo todo de ti, mi amor, y lo que siento por ti es mucho amor. Eres mis ganas de amar y de seguir viviendo para amarte. Cariño mío, déjate enamorar, que yo me encargo de hacerte feliz. Te amo y siempre te amaré, mi amorcito. Tú lo sabes que yo siempre te amo y te amaré por siempre, mi amor.